¿Qué pasa si el capitalismo salvaje ganó terreno? Actualmente el Papa Francisco lo ha ganado palmo a palmo. Identifico palabra por palabra con estas referencias permanentes de él a todos los olvidados de la tierra para defenderlos. El Papa hace referencia al capitalismo salvaje y el Papa nos está hablando de un mundo de justicia, de paz, de convivencia, de respeto a los ancianos, a los niños. Yo en términos económicos llamo a todo eso, que es el mundo que pregona el texto bíblico, el mundo de justicia social. Yo lo llamo en términos económicos una economía con rostro humano. Hay que avanzar hacia economía con rostro humano. El objetivo final no son las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas deben funcionar bien. Que funcionen bien quiere decir que estén al servicio del objetivo final. Que es que, digo, si todos los chicos terminan el colegio secundario no tendríamos inseguridad ciudadana virtualmente. Porque no se desaparecería la criminalidad joven y el crimen organizado no tendría quien reclutar. Porque estaríamos creando oportunidades en gran escala. Las personas mayores de edad actualmente son desprotegidas. Argentina es el país del mundo que tiene mayor protección de toda América Latina. Y uno de los países del mundo que tiene actualmente mayor cobertura previsional. Pero en América Latina el 60% de la población mayor de edad no tiene ninguna cobertura previsional. Una economía con rostro humano da cobertura previsional y respeta la tercera edad. Economía con rostro humano es política pública al servicio de la gente. Muy concentrada en educación y salud y creación de trabajo. Porque son los grandes potenciadores de la gente. Empresas privadas con responsabilidad social. Hay que hacer un largo trabajo educativo en esa dirección. Emprendedores sociales son apoyar a los que por su cuenta tratan de crear proyectos a favor de la comunidad. Existen, cada vez más hay personas que no aguantan la injusticia y tratan de ver cómo ellos pueden contribuir. Voluntariado. Voluntariado es fundamental, diría yo. Voluntariado es un poco sal, lo llamo yo sal de la vida. Hay una cantidad de organizaciones voluntarias muy importante actualmente en América Latina. Es muy conocido un techo para mi país, por ejemplo. Hay muchas otras, los voluntarios de Cáritas, los voluntarios de la AMIA. La Argentina tiene un activo de voluntariado muy grande. En el año 2001, según la encuesta Gallup, 9 millones de argentinos se voluntarizaron. Se fueron a ayudar a los que estaban cayendo en la pobreza gracias a Menem. Menem lo hizo, lo acercó a la gran parte de la clase mediana pobreza. Se fueron a ayudar. Hay un potencial de voluntariado muy grande. El voluntario en las encuestas de opinión a nivel mundial no realmente aparece en primer lugar cuando se le pregunta a la gente quién más cree. Y dentro de los voluntarios, los que aparecen en primer lugar son los bomberos. Eso indica mucho porque la mayor parte de los bomberos en América Latina son voluntarios. Y la gente sabe que el bombero es alguien que ayuda de inmediato. Se juega la vida muchas veces. Y lo hace sin ningún motivo económico, ni de poder, ni lo que lo hace porque siente que es un mandato ético. Todas estas cosas no se oponen. A veces se las pone en oposición. Es políticas públicas. Más empresas con responsabilidad social empresarial. Más emprendedor social, más voluntariado y más universidad. La universidad es clave. Gracias a las largas luchas que Argentina encabezó a través de la reforma universitaria de 1918, hoy en toda América Latina hay una universidad pública, abierta a todos. Es la universidad más barata del mundo. No hay ejemplos de universidad gratuita. En la Argentina vienen a estudiar los estudiantes de Colombia, de Ecuador, de Chile, etc. porque nuestra universidad es una universidad realmente abierta al pueblo y de muy alta calidad, como lo es esta universidad de Entre Ríos y tantas universidades públicas en el país. La universidad es otro aliado fundamental para construir una economía con rostro humano. En la Argentina hay un potencial gigantesco. Yo llamo a todo esto a la sociedad civil participando, capital social. Una alianza entre políticas públicas que tienen que tener la responsabilidad principal. Políticas públicas que tienen que garantizar que todos tengan derecho a educación, tengan derecho a salud, tengan derecho a trabajo. Políticas públicas de ese tipo. Empresas, las empresas son muy importantes para una economía, pero tienen que, en el mundo actual no pueden dedicarse solo a ganar dinero. Tienen derecho a ganar dinero, pero de modo tal que sea compatible con la ética que pregona el Papa y al mismo tiempo siendo, yo lo llamo, ciudadanos que asumen responsabilidades calificadas.